Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presencia de ustedes aquí. Estamos aquí cumpliendo un compromiso del ministro de Agricultura, el licenciado Lindbergh Cruz, que en su última visita a esta ciudad se comprometió y aprobó la donación de los terrenos para la construcción de la nueva cárcel preventiva de Higüey. Aquí tenemos una comisión de agrimensores que vino a hacer el levantamiento de los terrenos. Aquí nos acompaña la gobernadora que vino a recibir también la entrega de los terrenos. Una demostración más de que el ministro de Agricultura cumple con lo que se compromete. ¿Qué cantidad de terrenos van a donar? Tenemos 15 mil metros para donarle para la construcción de la cárcel. Como decía el director de Agricultura, semana pasada vino el ministro Lindbergh Cruz, lo anunciamos. Entonces ahora, ya aquí hay un equipo del ministerio de Agricultura que vinieron a medir y ver los terrenos. Ya eso, inmediatamente cuando ellos hagan ese levantamiento, lo llevan a lo que es el ministerio de Agricultura. Luego de ahí, tenemos que darle seguimiento, todos nosotros, porque no soy yo sola, todos ustedes y yo, a lo que es la Procuraduría General de la República, que ya es quien se va a encargar de la construcción y levantar esa obra. Nosotros hicimos las gestiones, porque todos los higüeyanos no duele. Y a una viva voz todos queremos que esa cárcel de hombres vivos, inhumanas, inhumana que está ahí en la Colón, 14, sea demolida. Hemos estado trabajando para que pueda, la primera etapa es los terrenos, que fue lo que el presidente solicitó, que consiguiéramos los terrenos. Ya tenemos los terrenos, inmediatamente sabemos que empezará esta construcción, porque es prioridad del presidente de la República, porque él está al tanto de lo que es la cárcel preventiva de nuestro municipio. Entonces, estamos aquí en el área de ingeniería, acompañando a los ingenieros que vinieron desde Agricultura para seleccionar el terreno, el área más acorde para la construcción.